Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Estoy aquí Señor Te daré mi voz Aleluya Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos y aluzaré mis ojos Quiero levantar mi voz Aluzaré mis ojos hacia el cielo Jesús se cansa con todo el corazón